Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, especial vídeo secreto de Isabel Pantoja que hizo a Paquirri querer divorciarse. Atentos a lo que está pasando y es que en el sábado deluxe han dicho muchas cosas que demuestran que la relación entre Isabel Pantoja y Paquirri hacía aguas por todas partes. Varios colaboradores e invitados como Paloma García Pelayo, Sergi Ferré, Kiko Matamoros, Tito, el que fuera chofer de Paquirri y Laura Cuevas, hija del caporal de Cantora confirmaron que la relación entre Paquirri y Isabel Pantoja iba bastante mal. Uno de los motivos según reveló el chofer es que a Paquirri no le gustaba nada y cuando él se iba de viaje Cantora se llenaba de gente de la familia Pantoja. Paquirri y su chofer estaban muy unidos y decía que cuando Paco y Isabel discutían se venía a dormir a mi casa. Digamos que poquito antes de la tragedia de Paquirri, poquitos meses antes, Paco le confirma a mi padre en un paseo a caballo por Cantora que se quiere divorciar, comenta Laura Cuevas, pero hubo un hecho que fue el detonante para que Paquirri tomara la firme decisión de divorciarse y de cambiar incluso el testamento. Una grabación que hizo alguien a Isabel Pantoja sin que esta lo supiera, en la que esta hablaba con parte de su familia señalando a la finca Cantora diciendo tengo a este embobado y todo esto va a acabar siendo nuestro. Eso no le gustó nada a Paquirri que guardó la grabación en la caja fuerte y Isabel buscó como loca digamos esa grabación cuando descubrió que existía y nunca la encontró. Se dice que todavía está guardada en buenas manos, pero yo creo que realmente a estas alturas de la película yo hubiese salido y debe estar destruida. No sé qué pensar, si esto es verdad, si esto es mentira, qué pensáis realmente esta relación hacia aguas, son habladurías de la familia de Paquirri, son realidades, comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo videolog. ¡Ciao! ¡Suscríbete!